¿Cómo se dice, por mí está bien, en inglés? Existen varias maneras. Aquí les doy algunas muy populares para que suenen como auténticos estadounidenses. Pueden decir literalmente, eso está bien conmigo. That's fine with me. That's fine with me. O pueden reemplazar el fine con ok. That's okay with me. That's okay with me. Hasta pueden decir de forma corta, fine by me. Fine by me. Recuerden, aquí se está usando by. Esta forma se oye bastante. Si quieres ver una película en lugar de salir, por mí está bien. If you want to watch a movie instead of going out, that's fine with me. Tú puedes escoger el restaurante para cenar esta noche. Por mí está bien. You can choose the restaurant for dinner tonight. That's okay with me. Si otra persona quiere sentarse cerca a la ventana en un avión y me pregunta si puede hacerlo, yo digo, por mí está bien. Puedes tomar el asiento cerca a la ventana. Fine by me. You can take the window seat. That's fine with me. That's okay with me. That's fine by me. Y si desean ver videos cortitos pero útiles para aprender más inglés, pues les he dejado un enlace en la descripción. Hacen clic ahí y van directamente a todos mis videos de inglés. Gracias por su visita. Gracias por su visita.